Yavisi Música Un clic ¿Qué ha pasado aquí? Ay, ¿en dónde estamos? Bienvenidos al hogar de los Rainbow Friends. ¿Y tú quién eres? No te preocupes, solo quiero que hagas una tarea. ¿Y qué tarea quieres que te haga? Pues quiero que me consigas 9 pilas. ¿Y qué pasa si no lo quiero hacer? Pues en ese caso, tendré que sacar a mis mejores creaciones. Blue, a por ella. Menuda risa, pero bueno, hora de que la máquina funcione. Espera, ¿qué está pasando? Eso no debería estar pasando. ¡Anímate! Mis panas, Blue se ha dormido, así que vayamos con cuidado. Hay examen, hay tarea, hay que ir al colegio, hay que hacer una exposición. ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¡Ah, caray! Mañana no hay clase, mañana no hay clase. ¡Ah, caray, XD! Ahora hay que... He dicho que no quiero ir al colegio actual. Mis panas, ¿y si troleamos a Blue? Bueno, mis panas, se me acaba de ocurrir una idea. Blue, te quiero decir que hay que ir a la escuela. ¡Ah, me estáis volviendo loco! No te olvides de la mochila Blue. Bueno, ya en serio panas, vámonos de aquí. Vamos panas, hay que sacar todos estos bloques de aquí, rápido, rápido. Ahora mis panas, a correr. Al fin salimos de aquí. He dicho que no quiero ir al colegio. ¿Sabes qué? Ya no hace falta que vayas a la escuela. Guay, gracias. Ahora me voy a mi camita. Bueno, amiguitos, fin. Parece que los he subestimado demasiado. Solo digo, que las cosas se van a poner mucho, pero muchísimo más loca. Oh, hola gatito. Ay no. No, 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 no.